Jugaremos nuestro reto, deslizamiento para llenar con líquido un vaso vacío de la muerte. No más para empezar de buenas la semana. Ok, ya conocimos al resto de nuestros invitados. Se preguntarán... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Para empezar, gracias por estar aquí todos. Qué gusto tenerlos en la Resolana. Kim, Val, Re, Alex, Memo ya te había saludado, pero bienvenido de nuevo. Ok, estamos ya divididos por equipos. Ok, ahí estamos. Ahí estamos divididos. Estamos divididos. Cada equipo va a tener en varios turnos que llevar este vaso deslizándose hasta el otro lado con el objetivo de llenar aquel frasco que está allá. Ok, el primer equipo que lo haga tendrá un punto. Ok, ¿está claro o no? Sí, clarísimo. Ok, decidimos separar a Kim Chantal de Alex porque... No, no, aquí no. Aquí son enemigos. Ya hemos sido enemigos antes. Y también Re de Val las separamos porque ellas nos pidieron. Sí. Dijeron, ya estamos hasta la... Sí, ya estamos hasta la... Ok. Ok, exactamente. Yo voy a ir primero contra Memo. Ok. Después Kim contra Alex y después Val contra Re. Ok. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Me voy a quitar mis lentes! ¡Qué miedo! Muy bien. ¿Mande? ¿Sí ves? Sí, sí veo uno. Derechito. Ah, para allá. Muy bien. Muy bien, entonces... No hay límite de tiempo. Podemos pasar las veces que sean necesarias el equipo, ¿ok? Bueno, eso va muy bien mejor. Venga. ¿Qué dice el público? ¡Venga! Gracias, 10 personas. Muy bien. Listos. Tres. Bueno. Venga, ¿eh? ¡Ay! ¡No lo voy a tirar! ¡Eso! Ok, mis amigos. Hasta que lleguen. Bien, bien, venga Alex. ¡Venga Alex! ¡Dale, dale! ¡Sírvete! ¡Sírvete, papi! ¡Eso! ¡Hasta el tope! ¡Hasta el tope, papi! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, dale! ¡Sí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Tenemos más agua! Ya te voy sirviendo. Ya te voy sirviendo. ¡Ay, los guachos! ¡Correle, correle, correle! ¡Ven, carregüe! ¡Tú puedes! ¡Vue, bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya volteó! Dios mío. ¡Como llamo! längre, yo me voy sirviendo. Me voy sirviendo del nuevo. ¡Ya! 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 ¡Cómale! ¡Corre! 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 ¡Punto! ¡Punto! ¡Rependición, si quieren! Después de analizar, ya checamos el fotofinish y efectivamente el primer punto es para nosotros, equipo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el primer punto. Ya vieron cómo se juega, Kim Chantal ya se le agarró el pelo. ¡Estamos listos! Vamos a ganar esta, vamos a ganar esta. Tienes que cuidarte porque más adelante viene el musical de Kim Chantal y Alex Flores, del Diné, más adelante. Que no sale mal el culo del Capi. Sí, sí, sí. ¿Están listos? Yo fui el último, o sea que es el turno de ustedes, Kim Chantal y Alex. Muy bien. Ok, a mi señal. ¡Esperen! Agarra impulso. ¡Ay, me da miedo! Quien esperaba algún día ver a Kim Chantal con la playera mojada, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Aquí es cuando... ¡Venga! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Buenas técnicas! ¡Buenas técnicas! ¡Lo hizo bien! ¡Lo hizo bien, eh! ¡Buenas técnicas! ¡Llénalo! ¡Ay! ¡Vas! ¡Llénalo! ¡Que le toque la mano! ¡Eso! ¡Bien, Alex! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos, Rey! ¡Vámonos, tú! ¡Buenas! 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 ¡Curre, corre! ¡Buenas! ¡No manches, Reyre, mi hermana favorita! ¡M morena! ¡Buenas! ¡No ríスası, ¡Voy! ¡Casi falta uno! ¡Fore uno! ¡Ganamos! ¡Ganamos! No puedo creerlo, hombre, caray. Vamos a ver la repetición de este encuentro. Efectivamente nos quitaron el segundo punto. Esto se acaba de empatar. Les tengo una noticia. Esto lo define todo. ¡Qué nervios! Esto lo define todo. Aquí vamos a ver quién gana y quién se va mediocre a su casa. ¿Quién pierde? Y quién pierde, básicamente. No les mencioné, pero quien pierda, se le van a bajar medio millón de seguidores a su Instagram. Y si no, ya voy a sonar. No pasa nada. Te borras la cuenta. Menos dinero. Entonces, ¿en qué tú no nos quedamos? ¿Yo pasé? Yo pasé, ¿no? Tú empiezas de nuevo. Muy bien. ¿Están listos, Kim? Sí. Muy bien. Alex. Listísimo. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes. ¿Qué sabe? Entonces. Ya hay que darle. ¡Tres, dos, uno! Allá va bien, 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 bien deslizado. Grita aquí Chantal. Esa voz tan hermosa que le caracteriza. ¡Y aquí me estoy a los de los ojos! ¡Que esto que me vaya a caer! ¡Dale, dale, Rey! ¡Dale, Rey! ¡Con todo! ¡Esto que eso! Muy bien. ¡Muy bien! Esa chava tiene futuro, ¿eh? De deslizamiento. ¡Muy bien! 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 ¡Dale, Rey! ¡Dale, Rey! ¿Qué? Dios mío. Esto estaba más apretado que un a**o de pollo. Se va a tener que ir a analizar. Chéquense, por favor. Acérquense a los monitores. ¿Quién va a ganar aquí? Yo no puedo perder. Se ve que el azul va ganando. Sí, ¿eh? El azul, el capítulo primero. ¡No, primero! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Sí! ¡Déngeles, revísenle, revísenle bien! Después de analizar el video, tengo que decir que fue un enfrentamiento muy cerrado. Muy, muy cerrado. Así de cerrado. ¿Así? ¿Cómo? Así de cerrado, así de cerrado. Por cuestión de milímetros, o en este caso mililitros. El ganador de este juego es... ¡Nama! ¿Quién? Ni traigo, ni traigo. ¡El equipo rojo! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Bien, Alex Humillo! ¡Bien! ¡Bien! De verdad, fueron unos grandes competidores. De verdad, mis respetos. Mis respetos, Kim. ¡Bien, bien, bien! ¡Aquituras, validad! ¡Eso! ¡Bien, Alex Humillo! ¡Bien, Alex Humillo! ¡Bien, Alex Humillo! ¡Hey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su rensolana completa todo el fiche y cotorreo que traemos siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!